Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Ustedes saben que mi comadre Michelle Vietti y yo no tenemos secretos con ustedes. Siempre le decimos en las redes sociales quién nos viste, quién nos peina, quién nos maquilla, pero quién nos pone la dieta, todos le compartimos, porque entre mujeres así debe ser. Y ahora las dos dijimos, queremos cabellera larga, ¿a quién vamos a buscar? A una querida amiga que yo encontré en las redes sociales, recomendada por mi amiga Kiafsi, que vino ayer. Ella es de Monterrey, la mandamos a buscar. Y llegó hoy para estar en el programa y quiero darle la bienvenida a Gendis, pero además mostrarle cómo mi comadre ya le creció la cabellera. Bienvenida y gracias, ¿sí? De nada, de nada, estamos listos para trabajar. Vamos a terminar de aplicar las extensiones. Esta es una técnica de mecha por mecha, aplicación con microchip, que no daña para nada su cabello. Quiero que sepan que ella viene de Monterrey, viene a atender a gente de la Ciudad de México, luego también se hace a su escapaza, a Culiacá, ¿verdad? Y a Tijuana también, sí. Y ahora en la Ciudad de México, gracias a las redes sociales, porque ahí la encuentran y sube cada cabellera que pone, de todos los colores, de todos los largos. Vean cómo a Michelle, mágicamente, ya le creció. ¡Uy! En JLo. Yo la Barbie Malibú, comadre. ¡Ay, comadre! Desde temprano me está poniendo el cabello, yo me voy a hacer el procedimiento más al rato, mañana ya vendré también con pelazo. ¿Cada cuánto tiempo necesitamos el retoque? El retoque se hace cada dos meses y medio a tres meses, que se estima más o menos que un crecimiento sea de dos centímetros. No puede ser mayor el tiempo debido a que se puede empezar a enredar el cabello, entonces eso es el tiempo que se estima para un retoque. Es un microchip, ahorita lo estamos viendo, esto no daña tu cabello, como antes que se ponía como un pegamento ahí extraño, que la verdad te quedaba sin pelo. Ay, parecía que tenía uno piojo. Ay, sí, comadre, muy feo. Se derretía el pegamento y te causaba un tipo de alopecia, porque pues se arrancaba tu cabello directamente. A ver, dime algo, ¿y cuánto tiempo para lavarse el cabello? ¿Me lo lavo normal? ¿Hay que secarlas? ¿Algún cuidado en especial? Con este cabello tú lo puedes lavar todos los días, no hay ningún problema. Es cabello 100% natural, es cabello importado, entonces pues el uso que le das a tu cabello normalmente, si lo acostumbras a hacer al día o cada segundo día o tercer día, no es impedimento para que puedas llevar tu vida normal. ¿Para qué tipo de cabello? Haz de cuenta, tú tienes para la que es muy china. Para todo tengo. Hay cabello chino, hay cabello ondulado, hay cabello lacio, como en este caso ella tiene el cabello muy lacio, pues se le aplicaron unas extensiones a su tipo de cabello. Yo lo tengo quebradito, ¿a mí me vas a poner quebradito? Ajá, sí. Lo que me encantaba es lo que decía, que también para cuando te estás recuperando de un proceso químico, de que te has teñido mucho el pelo, ya no te tiñes el tuyo y nada más te pones la extensión con el color y así ya no dañas más tu cabello y puedes recuperarlo de cierta manera. Ah, claro. Por ejemplo, antes se está poniendo unos rubios divinos. ¿Cuántos tonos usaste? Usamos cinco rubios para un efecto más natural. De hecho, no hay que tener como miedo en mezclar los tonos porque eso hace que se vea un efecto más natural. Ahora, ¿este cabello se puede teñir también? Claro, es 100% natural. Se puede teñir, se puede incluso hasta decolorar y no pasa absolutamente nada. ¿Se le puede meter tenaza? ¿Tenaza? ¿Se le puede meter tenaza, plancha? Sí, todo. Obviamente tenemos que utilizar nuestro protector de calor antes de empezar con algún proceso de calor y esto para prevenir que la extensión se maltrate porque pues como quiera es cabello que ya pues está procesado. ¿Cómo sabemos la diferencia entre un pelo de calidad y uno que no lo es? ¿Para que no nos vendan gato por liever? Sí, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Te das cuenta por la terminación de la extensión? Un cabello que no es natural está muy degrafilado de las puntas. Yo creo que se han encontrado personas en la calle que se le ve mucho cabello aquí y en las puntas se ve muy poco. Bueno, eso indica mala calidad. Aparte, brillan de una manera que un cabello natural no lo hace. Se enredan, se desprende mucho el cabello. Pues fácilmente lo podemos identificar. Mira nada más. Ella le está poniendo la extensión, entonces esa técnica es de uno por uno. ¿Sí? Sí, es mecha, aquí las vemos. Es mechita. Que viene sellada, mira qué bonita. Oye, el chavo, ¿se animaría? ¿Eh? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? 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 Ahora las chavas. ¡Fabie! ¡Fabie, sí viniste, hija! ¿Sí te animarías? Sí. A poner unos mechones güeros, por ejemplo, cuando dice uno, oye, no me quiero teñir, no me quiero decolorar, con la extensión se puede colorar. Con la extensión, claro. Podemos aplicar diferentes tipos de rubio para que demos un efecto sin tener que teñir tu cabello. Todo se puede con extensiones. Inclusive yo, mi cabello es completamente café y traigo unas como destellos rubios. Luzes. Y así no te echas a perder tu cabello. Exacto. Oye, ¿dónde estás ubicada en Monterrey? Para toda la gente que nos ve allá, para que vayan a verte, te sigan a través de las redes sociales, danos tus redes. Mis redes en Facebook es Yesnis Extensiones, en Instagram es Yesnis-extensiones, y en Monterrey, pues, estoy en el municipio de Guadalupe. Ahí me pueden encontrar, igual pueden buscar mis redes y ahí pueden hacer su cita. Oye, en las redes está muy padre porque ella, fíjate, tiene tantas clientas en la República que se toma varios días para irse, que sea a Tijuana, que se va a Culiacán. Ahora en la Ciudad de México vas a estar cuatro, tres días, ¿no? Voy a estar cuatro días. De jueves a domingo. Y ya tengo varias citas separadas, así es que... ¿Y vienen en cuánto tiempo otra vez? Como dos, tres meses. ¿Cuánto? Regreso dos y medio, tres meses nuevamente para atender a las clientas que dejamos ahora en este mes. Y, pues, obviamente, agregar personas nuevas. Mira, a mí me encantaría, porque ya estamos a punto de despedir el segmento, a mí me encantaría... ¿Puedo ayudarte a echar el cabello un poquito para atrás? Claro, para que lo vean todas. Quiero que le vean el cabello a Michelle. Ahí quedamos que no tan largo, ¿eh, comadre? Comadre. Se lo voy a mostrar. Y ahora yo mañana conmigo hasta acá. Que a mí no me va a ganar mañana ella. Aquí está, se los voy a mostrar. Ya de aquí nos vamos a la casa que me las va a poner. Mira qué bonito se le ve el cabello. Ahí vamos. Oye, qué increíble. ¿Por qué no se le ve que es extensión? ¿Por qué se le ve como si lo tuviera desde arriba? Porque los colores, los colores que aplicamos, pues, nos ayudaron a que se viera, pues, más natural. Mira, parece su cabello. Ay, ¿sabes qué me gustaría, Meli? ¿Qué saben que sí es mío? A ver si podemos... Si tú vas a venir en dos meses y medio a hacer el retoque y a ver a tus clientas y todo, ¿por qué no alguien del público que se le haga la transformación y lo grabamos y todo y que ella le ponga el pelazo? Sí, estaría súper bien. Me parece muy buena idea a alguien del público que se animara y que quisiera un cambio de look. Ok. Estaría súper bien. Bueno, pues, ¿no vamos a hacer? ¡Chelis, preciosa! Gracias por este pelazo. Ay, está el pendiente de nuestras redes sociales. ¡Chelis, que me lo cuida!